Desde el lunes el Príncipe Hamlet ha estado recorriendo todos los centros educativos del municipio. Un montaje de la compañía de hoy teatro que el Ayuntamiento de Valsequillo ha querido acercar durante esta época navideña a los colegios de la localidad para que aunque de manera diferente, los más pequeños puedan seguir disfrutando de la cultura en el municipio. Hemos querido acercar esos espectáculos infantiles teatrales a los centros educativos del municipio en esta época navideña, en este periodo escolar, en el cual ellos todos los años disfrutaban del teatro aquí en el municipio, en el casco, en las instalaciones, algo que este año debido a las circunstancias sanitarias no se ha podido llevar a cabo, pues hemos tenido la iniciativa de acercar esos espectáculos infantiles a los centros para que no pierdan ese contacto con la cultura en el municipio. Un espectáculo que cuenta la aventura del niño Hamlet, que junto a sus más fieles amigos Ofelia y Yori tendrá que recuperar el trono que su tío Claudio le ha robado a su padre, una versión musical del clásico de Shakespeare, que durante esta semana están disfrutando los escolares de Valsequillo.